Has pinchado y te toca reparar la cámara o quieres cambiar la cubierta por una nueva pero llevas horas y horas peleándote para terminar de montar el neumático a tu rueda. Las palancas, no hay manera, has roto miles de ellas y ya estás desesperado. Tranquilo porque aquí tienes el vídeo de cómo montar tu neumático correctamente y en un momento. Así que va, empezamos, vamos. Lo primero que hay que saber es el tipo de cubierta de neumático que vamos a montar. Si es un neumático tubeless ready, tened en cuenta que lo podréis utilizar tanto con tubeless como con cámara y cubierta. Si es sistema solo de cámara, no utilicéis tubeless porque no va a tablonar. La diferencia de estos dos neumáticos al final está en el borde del neumático donde el tubeless tiene un borde mucho más rígido para que talone y encaje perfectamente en la llanta y en cambio el de cámara cubierta es el sencillo de toda la vida, menos rígido y más fácil de montar. Y aparte de saber el tipo de neumático que vamos a montar, también tenemos que saber que la llanta que vamos a utilizar sea apta para tubeless ready o no. Yo me quedo con el neumático de tubeless ya que la llanta que utilizamos es tubeless ready pero lo voy a montar con una cámara de aire interna. Así que va, seguimos. A la hora de montar el neumático no necesitaremos palancas, ni siquiera en la parte final. Si seguimos los consejos que os vamos a dar ahora mismo, ya vais a ver que con las manos es súper fácil y al final solo nos requerirá un poquito de fuerza para colocar correctamente el neumático y ya hincharlo y salir a rodar. Tema palancas, el por qué no recomendamos utilizarlas para montar es porque una, podemos pinchar la cámara de aire si utilizamos cámara de aire, si no está bien colocada. Dos, podemos dañar también el borde de la cubierta si utilizamos palancas metálicas. Y tres, al utilizar palancas metálicas también podríamos dañar la llanta y eso, como siempre, no lo queremos destrozar el material. También la otra es que con las palancas de plástico, a veces, si no está bien colocado el neumático y hacemos fuerza, podemos romperlas y gastar en palancas lo que no está escrito. Dejémonos de cháchara, que me gusta mucho hablar, y vayamos ya a montar nuestra cubierta a nuestra rueda. Lo primero que tendremos que hacer es darnos cuenta, saber si el neumático que vamos a utilizar es direccional. En este caso, el Vittoria Corsa Next no lo es, lo podemos montar como queramos. Y lo que sí que aconsejamos es que siempre, donde está el agujero donde se introduce la válvula, pues que corresponda a donde están las letras del neumático, porque así es la manera de que cuando hay un pinchazo sabemos correctamente dónde está el pinchazo cuando reparamos la cámara. Y entonces podemos reparar también o comprobar que en la cubierta no haya ningún cristal ni nada. Vamos a colocar primero la cubierta, una de las partes, en la parte interna, la más profunda de la llanta, para que quede en el centro prácticamente. Es importante que el neumático, el borde del neumático que ya hemos colocado en la llanta, esté en el centro, la parte más profunda de la llanta, ya que si se nos va a uno de los laterales, ya va a talonar y va a ser prácticamente imposible poder colocar la cubierta de una manera correcta y sin tener que hacer una barbaridad de fuerza. Luego ya lo que haremos es con la cámara de aire, que es la que voy a utilizar, la podemos hinchar un poquito para que coja la forma de la circunferencia y siempre empezamos colocándola por la válvula y luego la iremos ubicando en la parte interna de la cubierta. Una vez tengamos esto, lo que haremos es empezar también por la zona de la válvula y colocando la cubierta, pero aquí el truco es siempre pinzar el neumático para que no talone, porque allí está al final la clave. Si el neumático lo mantenemos en el centro donde hay más profundidad, la circunferencia es menor, es más pequeña y va a ser mucho más fácil poderlo ir colocando con nuestras propias manos sin necesitar de ninguna palanca. Y así se hace. Ya lo tenemos, ya está dentro. Si veis que no tenéis tanta fuerza de brazos o de manos, que al final no es una cuestión de fuerza, es de intentar que los dos bordes estén lo más al centro posible sin que talonen, como decíamos, en los bordes de la llanta. Y ya veis que al final es mucho más fácil hacer entrar toda la cubierta y que quede bien montada. Pero si os cuesta eso, lo que podéis hacer es con un poco de agua jabonosa lubricar el neumático a ambos bordes y montarlo. Ya vais a ver que entra aún más fácil. Antes de hinchar lo que haremos es comprobar que todo el neumático esté en la posición correcta, que no haya ningún bulto, ninguna deformidad en el neumático, porque eso quiere decir que uno lo hemos colocado mal o que la cámara está pinzada y cuando lo hinchemos podemos tener un susto ya que puede reventar. Y os lo digo que me ha pasado. Ya está, la hemos hinchado. Sabéis que a la hora de hinchar la rueda lo que tendremos que comprobar es siempre la presión que recomienda el fabricante y aquí también un truquillo es cuando empecemos a hinchar nos paramos a uno o dos bares, miramos que quede todo bien posicionado, que no esté mal colocada la cubierta ni la cámara pinzada ni nada y cuando vemos que esto está bien podemos seguir hinchando y ya está. Y ya lo tendríamos. Ya sabéis, ahora esto, colocar la rueda a la bici e ir a disfrutar. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que lo hayáis entendido todo y si tenéis siempre alguna duda o otros consejos de cómo montar una cubierta a una rueda, compartidlo con nosotros en la sección de comentarios y si queréis compartir este vídeo a ese amigo que tarda 20 minutos en reparar un pinchazo cuando salís en la grupeta, ya sabéis, enviarle el vídeo, darle a compartir. Muchas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos de GCN. Hasta luego y darle al like. ¡Chao!